Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay, presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país, agua de la costa, la naturaleza te la recomienda, yerba mate selecta, si de yerba se trata, que sea selecta, Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía, con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro, Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días, Coarco, Inspección Técnica Vehicular, con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imás, Desde 1907, siempre la primera óptica del país, cooperativa 8 de marzo, limitada, solvencia y bienestar, General Seguros, contigo a donde vayas. Pirayú es un distrito del departamento de Paraguay, aproximadamente a 57 kilómetros de nuestra ciudad capital, está situado en el extremo este del departamento de Paraguay, en las cercanías de la cordillera de Altos. En sus primeros tiempos, Pirayú era conocida con el nombre de Capilla Ganoso. Hoy Paraguay Productivo visita esta ciudad, donde la mayoría de sus pobladores son conocidos por los diversos trabajos artesanales que realizan. Hay un censo aproximadamente del 2012 que está hablando de 18.700 aproximadamente, de habitantes, que no es muy cierto porque hasta ahora no está definido en esa parte, ¿verdad? Riquísima. Es muchas cosas. En 1864 llegaba acá en Pirayú el tren fundado por nuestro presidente, don Carlos Antonio López. Y Pirayú tiene una cuestión de edificio, de la cuestión del ferrocarril, que es único en el Paraguay, con dos torres. En el periodo anterior habíamos iniciado con una comisión de cultura de poder reestructurar toda esa parte, olvidada por la historia del Paraguay. Y estamos prácticamente logrando y llevando toda la cuestión de cultura a ese lugar. Tenemos autorización, convenio con la FEPASA. FEPASA nos dio la concesión de ese lugar y estamos trabajando. La obra que mayor beneficio le trajo al casco urbano de Pirayú fue el lograr el asfaltado de casi la mayoría de las calles dentro del casco urbano. Fue un convenio con el Ministerio de Obras Públicas y se ejecutó en el 2012 aproximadamente. Y fueron una asfaltada a 35 cuadras de nuestro municipio, alcanzando el casco histórico, la iglesia, la municipalidad y prácticamente todas las calles del municipio. Ese es uno de los logros que va a quedar en la retina y en el recuerdo de las personas que tienen ese asfaltado y el mío también que me va a señalar para la historia en ese sentido. Pirayú es uno de los municipios, por ejemplo, en cuanto a infraestructura que lleva empedrados y progreso en sus comunidades. Hay muchos municipios que se centran solamente en el casco urbano y nos llevan el progreso a las comunidades que nosotros llamamos compañías. Si en el mejor Pirayú te vas recorriendo los lugares y vas a encontrar empedrados de aquí para allá, ¿verdad? Y eso habla de que realmente estamos trabajando todos juntos, sin ningún tipo de distinción. Cada uno tendría su bandería política, el rojo, el azul, y nosotros le ponemos el blanco. Una bandera paraguaya que significa que todos somos paraguayos. Y el trabajo bien coordinado en la parte educativa, que es el proyecto del FONACIDE, ¿verdad? El plan de desarrollo para la infraestructura y la parte de mobiliario de todas las instituciones educativas. Y nosotros, gracias a Dios, no tenemos ningún inconveniente. Tenemos 17 escuelas con su colegio, que sumados son 32, porque dos todavía no tienen la parte de la secundaria. Y con ellos estamos trabajando coordinadamente. Pirayú en los tiempos anteriores nunca tuvo acceso, ¿verdad? Acceso de caminos buenos. Hoy en día, por ejemplo, gracias. Hay que agradecerle a todos, ¿verdad? El gobierno nacional, ya sea en el tiempo de Lugo, hoy estamos en el tiempo de Horacio Cártez, que nos dieron varios accesos totalmente asfaltados. Pirayú es una bella realidad, que vos podés salir a Cacupé, vos podés salir a Paraguay, a Yaguaron, a Ipacaraí, a 45, que nos une a San Bernardino, totalmente asfaltados esos caminos. Y eso habla bien de lo que realmente hoy en día es Pirayú, ¿verdad? Y también nos da la posibilidad de que ya en mi gobierno también, de poder firmar convenios con la Senatur, con la Secretaría Nacional de Cultura. Y ahí estamos tratando de promocionar lo que es la artesanía municipal, la artesanía de nuestra querida ciudad, ¿verdad? Hoy estamos hablando de 3.000 artesanos y artesanas que están trabajando, ya sea el Kijá, que es originario de la comunidad y es nuestro portaestandarte en todos los lugares, y el Ñandutí. El Ñandutí ya no lo podemos recuperar porque hay una ciudad que se adueñó de ese sistema de trabajo que es algo muy lindo, pero que más de 2.000 artesanas están trabajando en Ñandutí, en Pirayú, en estos momentos es el sostén de la familia. Pirayú tiene su atractivo. En primer lugar es un valle. ¿Qué significa eso? Que está rodeado de cerros. Donde miras vas a encontrar serranías, pero dentro de esa serranía tiene una rica historia. La historia del Paraguay está asentado en Pirayú, por varias razones. En primer lugar, en la guerra del 70, tuvimos a un gran héroe y sigue siendo nuestro máximo, ¿verdad? Para nosotros el mismo, la historia del general José Duvijis Díaz. Nacido en Pirayú, en una comunidad llamada Cerro Verá, hoy convertido en un parque nacional, el general José Duvijis Díaz. Es uno de los atractivos. Y ahí al lado nomás le tenemos al campamento Cerro León, ¿verdad? Y a una cruz grande donde fueron enterrados miles de paraguayos que pelearon en la guerra del 70, ¿verdad? Y un poquito más, en la misma zona hay una riqueza natural donde está convertido en una cascada llamada hoy en día Cascada Madame Lins, ¿verdad? Y el casco urbano que está rodeado de casas coloniales que están en pie, ¿verdad? Y algunos que también tienen sus inconvenientes, que estamos luchando por tratar de recuperar, son los que atractivos prácticamente que le inducen a las personas y la cercanía y los accesos que hoy en día tenemos, ¿verdad? Tenemos caminos de todo tiempo, ha faltado de aquí para allá y los visitantes son frecuentes. Hoy, hace poquito, se inauguró un restaurante temático que le dicen. ¿Por qué le dicen temático? Vos entras en ese restaurante y vos encontras prácticamente toda la historia del pueblo reflejado en cuadros alegóricos a la ciudad y la historia de ese cuadro. Entonces, la gente que viene lo convierte en un lugar prácticamente visitable en todo tiempo y hay mucha gente que viene, ¿verdad? En Tigo trabajamos en todo momento para estar de tu lado. Sabemos que Rocío necesita un lugar cerca para hacer sus minicargas. Que Don Orlando con sus minicargas saca mejor provecho a su saldo. Que Ceci, Raúl y Romy, con sus minicargas de paquetillo de internet, están conectados siempre. Y como sabemos que esto es importante para vos, ahora todas tus minicargas desde 5.000 guaraníes vienen con regalos a tu medida para que siempre estés comunicado. Hola, chico lindo. Hola, Ruti. Como me regalaron minutos para hablar, te llamo a hacerte. Porque en Tigo, el centro sos vos. Agua de la costa es agua mineral natural de Paraguay. Una agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua, para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la costa, la naturaleza te la recomiendo. A Celeste le gusta, Selecta en el Este también se deleita, Selecta. No le iba de gusta a su Selecta con gusto y a gusto su Selecta compuesta. Cuando está despierta, a la elige Selecta. Para Estela Selecta es la predilecta, Celestino hacia Estea con Selecta. Sea la de siempre, o sea la compuesta, sea la que sea, pero que sea selecta. Date el gusto. Lácteos, los colonos. Una fresca tentación para el verano, por su delicia natural. Lácteos, los colonos. ¡Qué gusto! Todo el tiempo se hizo y se hace en Pirechu. Y creo que Itagua tiene su modo de hacer también. Hacen también ahí. Cada lugar tiene su modo de hacer y los de echado, por ejemplo, son un poco distinto. Pero más de Pirechu es el ñandutíes que hay en Itagua. ¿Cómo son de acá de Pirechu? Yo soy de Pirechu. Estoy en una coordinadora de artesanos que tenemos muchos rubros en este grupo. El ñandutí, el crochet, la hamaca, también en cuero, zapato. También en la opoí. La opoí también se hace acá en Pirechu. Yo, principalmente, aprendí de chiquita. Desde los ocho años de mi tía, mamá y abuela. Ellos siempre nacían en ñandutí. Se dedicaban a eso, a hacer los ratos libres que tenían. Porque anteriormente el ñandutí no era tanto así como para vivir. Porque era, se pagaba muy poco. Y entonces la gente hacía en los ratos libres que tenían. Pero mi tía y eso ya vivía de eso. Ellos ya compraban las cosas del trabajo, del fruto de su trabajo. Y ahora, en este momento, digo yo, surge, surgió más el ñandutí. Más se conoce. Y más trabajamos porque tenemos un poco de mercado también. Se conoce ya que en Pirechu se está haciendo ñandutí. Perdón. Y, entonces, estamos muy contentos nosotras. Y, entonces, tenemos un poco de mercado, como le dije, en varias partes. En extranjeros, en los lugares así para ferias. Más en ferias vendemos nuestro trabajo, como nosotros queremos vender a precio que vale. Porque el intermediario paga poco. Queremos que se reconozca a Pirechu como elaboradores de ñandutí, de hamaca. Hamaca sí está netamente registrado, que es de Pirechu. Pero el ñandutí no. Pero como usted verá, en todas las casas del barrio, del pueblo, de todas partes, hacen gente sentado así, haciendo ñandutí. Para varias cosas. Hacen pollerones. Por partes se hacen. Pollerones, manteles. También vestido hasta de novia. También hacemos. Y apliques. Ahora más se usa apliques sobre madera, sobre cuero. Los apliques que hacemos. Y, la verdad que se está conociendo. Y queremos que se conozca más. Es mi ingreso. Eso es ya parte de mi vida ya. Porque, eh, ya netamente yo trabajo en esto. Ahora ya me dedico ya a esto. Ya es mi vida ya. Ámolo. Porque, si uno no ama el trabajo, no sirve tampoco. Entonces, ya tengo ingreso de esto. Y estoy ayudando un poco también en casa. Hay mucha gente que, eh, en una familia todos trabajan. Entonces, eh, saca de eso viven. De ese, de este trabajo. Y hay muchas, muchísimas. En Pirayú, por ejemplo, la mayoría lo son de tejedora de ñandutí. La mayoría. Ahí te digo todo. Porque hay también, como le dije antes, que hay otros rubros. Pero más ñandutí. Y sí, sacan. Depende de las compradoras. O donde venden. Porque hay gente que paga bien. Y hay gente que paga, verdad, más o menos. Saca, apenas saca para el hilo. Y eso es lo que no queremos más. Queremos que, que la gente quede con la ganancia salta. Eso es nuestro, nuestra preocupación. Por eso nosotros formamos el grupo de, eh, coordinadora de artesanos. Para ayudarle. Y procuramos acá en Pirayú. Eh, los gobernantes están ayudando a que no pase más eso. Que no haya más intermediarios. Que, que directamente la gente venda su trabajo, eh, al, como se dice, del productor al consumidor. ¿Y cuál es la idea nuestra de poder elevar, aunque sea en el promedio de, de, de venta y de resultado económico con ellos? Porque siempre esto le, eh, eh, fuimos avasallados por la cuestión de los intermediarios. Inclusive, hoy, más propios y propias funcionarias del Instituto Paraguayo de Artesanía son y siguen siendo intermediarios. En vez de traer el progreso a su comunidad, lo llevan para su propio bienestar. Como hoy estamos escuchando el tema del INDER, por ejemplo, que los propios funcionarios. Es una, una realidad de nuestro, en este momento que se está descubriendo. Algo que sería tan lindo que IPA se interese por Pirayú, y no solamente por Pirayú, por todo el Paraguayo en el que producimos la parte de artesanía. Ojalá que fuese así. Sí, tenemos, sí, 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 tenemos en la, eh, fiesta patronales, tenemos también el famoso, eh, Chipa Pirayú, el festival de Chipa Pirayú. Y viene gente, mucha gente, eh, hasta extranjeros vienen. Y tenemos feria casi cada mes. Y así en vacaciones, eso tenemos nuestra venta ahí en, en la estación, estación de ferrocarril. Ahí tenemos nuestra feria. Viene gente y compra, lleva. Viene gente y compra, lleva. En Tigo, trabajamos en todo momento para estar de tu lado. Sabemos que Luis, con su minicarga, está comunicado todo el tiempo con sus clientes Que Sandra, con su minicarga de paquetillo de internet, está siempre actualizada Y como sabemos que esto es importante para vos Ahora todas tus minicargas, desde 5.000 guaraníes Vienen con regalos a tu medida para que siempre estés comunicado Y cuanto mayor es tu minicarga, más regalos recibís Hola grupo, aprovecho que me regalaron megas Porque en Tigo, el Centro Sogos A Celeste le gusta, Selecta en el Este, también se deleita Selecta No le iba de gusta a su Selecta, con gusto y a gusto su Selecta compuesta Cuando está despierta, a la erige Selecta Para Estela Selecta, es la predilecta Celestino hacia Estea Con Selecta Sea la de siempre, o sea la compuesta Sea la que sea, pero que sea selecta Tomando agua de la costa estás listo para seguir En todo momento, la eficiencia y seguridad de las operaciones en sus terminales Y desde 10 años por ahí Y de mi mamá y de mi hermana la mayor Y de mi mamá, mi mamá hacía también hamaca Con mi hermana mayor Y de ellas nosotros aprendimos Y todas las hermanas que estamos, la familia oruega, hacemos hamaca Y de mi mamá y de mi mamá y de mi mamá ¿Qué edad? Y de mi mamá y de mi mamá y de mi mamá Haciendo el ingenio y el ingenio del ingenio del ingenio del ingenio del ingenio del Nac prochain ...pocatú que se va a leer, en Guadalupecá. Regular, más o menos. Ahora es cocción de ojo ahí. No, esa poca niña. Pero te gusta lo de eso, ¿verdad? Sí, sí gusta el tereño, que se muquen... ...nacemos con el uña, se hago ese. Va a poseer tereño. Se mueren negados ya, algunos años se la... ...ellas pocas cosas hacíamos que chicas y trabajo. Nada, poise yo, y la ya poca hacemos. Añemos hoy, oye. Muy entusiasmada. Y justo, o sea, a que divertirse. Decime, a diferencia de las otras artesanas con quien ya hablé... ...¿tus trabajos también se ponen en las ferias... ...o vos tenélo ya tu comprador, X, que te llama y te dice... ...doña Fulana, yo necesito 50 prendas. ¿Cuándo me vas a tener listo? Tener ya tus clientes así. Sí, Areco. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Sí, sí. No. 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 va para acá pase. ¿Y esas son personas, así como me comentó Marcela, intermediarios? Sí, exactamente. Intermediarios. O sea que es una persona que solamente va a volver a ir a vender. Sí, a vender. Yo no vengo a vender, no. Yo no vengo a vender, pero no vengo a vender, pero no vengo a vender nada. Porque se vengo a vender para todos los que no vengo. Llego de Caguapé. Cuando yo aussi se vengo, porque yo kena, no, pero en el momento hay peligroso y telling que caiga la... una vez más que la huerga, ete uno a 7 de diciembre, me hacía que allé arriba. Asi que voy a vender. Tahuapé, el negocio, y yo vengo a tener cruzando, 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 por el hecho, se va a vender. Pero si me hace un poco, en que se va a vender, Ahora hay una bolsa que se va a llevar a la cruz de afuera. No, 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 para hamaca porque mi hija también me ayuda de vez en cuando porque ella estudia, pero yo sola con mi hija no más ya vivo acá. La única, la única, nadie quiere hacer, cuesta para hacer este. Tiene su secreto. Tiene su secreto. Y a usted cuando hay eventos así les pide que hagan. Sí, sí. Yo tengo a mi cliente que siempre me pide. Rosquete, estos son de antes, acá está en el libro, rosquete. Correcto. Almidón, azúcar, huevo. Por ejemplo, yo hago, siempre hago de kilo y medio almidón empiezo. o tres kilos, te voy a poner más, mucho ya. Tres kilos de almidón y un kilo de azúcar. O sea que es como una chipa dulce. Como una chipa dulce. Pero se hace y después se tiene que poner en el sol. como yo pongo un mediodía en el sol. Por eso cuando no hay sol no quiero hacer. Pero esto se cocina en el sol. No. Después, no. Yo cocino en horno eléctrico. Correcto. Pero previo a eso tiene que estar en el sol. En el sol. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Del sabor. Y todo. Todo porque mirá un poco acá. Se rompe todo esto cuando cocina. Ahí está. Y hay mantecado también. Antes, antes. De mi abuela. Sí. Yo sé hacer todo de antes la comida. Es un postre. Un postre o así a la tarde. O sea, cómo se vende. O sea, charamó la gente. La vez pasada mi nuera me pidió y llevó en Paraguay en un evento. Pero dice que la gente compran, compran. y así llegamos al final de otro programa más de Paraguay Productivo. Esperamos que haya sido de su agrado. Hasta el próximo programa. Paraguay Productivo fue una presentación de Tigo 4G LTE la red más grande y poderosa del país. Agua de la costa la naturaleza te la recomienda Yerba Mate Selecta Si de hierba se trata que sea selecta Motos Taiga Solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía con los auspicios de Puerto Seguro Cuando usted piense en comercio exterior elija Puerto Seguro Lácteos Los Colonos Lo bueno de todos los días Coarco Inspección técnica vehicular Con el apoyo de Óptica Garrón De Estela y Miguel Acosta Imás Desde 1907 Siempre la primera óptica del país Cooperativa 8 de marzo Limitada Solvencia y Bienestar General Seguros Contigo a donde vayas Developas Inspecciones